Este jueves, 537 sanbicentanos fueron inoculados contra el COVID-19 en el gimnasio municipal y que ha tenido como principales protagonistas a las personas mayores. Hola, mi nombre es Joaquín Sangüesa, soy acá a San Vicente y me vine a vacunar hoy. El proceso ha sido muy bueno, muy expedito, la espera fue absolutamente nada, llegué, me atendieron. Muy bueno, está funcionando, pero muy bien. El trato en general de la Universidad de Salud ha sido excelente, nada que decir, siempre preocupado de uno, preguntando cómo se siente, o sea, ha sido muy buena la atención. Yo creo que todos deberíamos venir a vacunarlos, cumplir con nuestro deber de vacunarlos todos. Para así poder combatir este virus los tiene todo muy complicado. Lucila Silva, de Villa Los Olivos, de aquí de San Vicente. Muy buena, rápido, entré y ahora estoy esperando para que me den la salida nomás. Todos bien, amables las niñas, los caballeros también que me han tocado. Sí, de todas maneras, pues si es algo que es bueno para uno, para la salud, hay que hacerlo, que sea lo que Dios quiera. Hola, soy Rosa Donoso, vengo del Miche y he venido a vacunarme. Me han atendido súper rápido, no hay ninguna espera, todo súper rápido. Las niñas de la salud son súper amables, está súper organizado, lo que me doy cuenta es que está muy organizado todo esto. Todas las personas tienen que venir a vacunarse porque no hay que hacer fila ni nada. Así que yo les aconsejo a todas las personas que vengan a vacunarse, que no tengan miedo ni desconfíen. Hola, mi nombre es Margarita Salas, vengo de acá de San Vicente, de la Villa San Vicente también, y vine hoy a vacunarme. La atención es expedita, clara, rápida y no hay problema, todos te atienden súper bien. No se siente nada la vacuna, lo invito a todos a vacunarse sin problema. El lugar está adecuado, hay un espacio para vacunarse, donde dan sus datos, después te vacunas, tienes un tiempo de espera, hay un lugar para esperar, te dan un número hasta que en una media hora o 20 minutos ya estás lista, así no tienes problema. Hola, digna y pichuante, vengo de Callejones, me vine a vacunar. Súper buena la atención, todo bien, todo perfecto, bien, súper bien. Ojalá que sea todo para mejor. Bueno, por precaución, hay que vacunarse para estar mejor. No, de todos han venido, yo creo que sí, por todo, que vengan nomás. Si no nos queremos morir todavía. No, de todos han venido, yo creo que sí, por todas las panelas de las décimas.